Me pongo contento cada vez que pienso en nuestra universidad regional. Contento primero porque esta es una promesa que hicimos cuando junto a la presidenta Bachelet hicimos campaña. Dijimos que íbamos a presentar un proyecto de ley, que lo íbamos a aprobar y que por primera vez desde 1947 íbamos a tener una universidad pública creada por ley. Contento porque junto a tantos alcaldes de la región, a dirigentes sociales, siempre insistimos en que esta tenía que ser una universidad de verdad. Queremos que esta universidad esté conectada con el territorio, con la actividad productiva para poder darle empleo a nuestros jóvenes, con la actividad escolar que sabemos que nuestra región tiene deficiencia y son los jóvenes que vamos a recibir con la formación técnico profesional. Pero siempre dijimos también que una universidad moderna tenía que ser una universidad que contribuyera con la descentralización, que creara justicia territorial. Y es por eso que he sostenido, sin cansarme, que es un error rancaguinizar esta universidad. La Universidad de O'Higgins es para nuestra región, para toda ella y para todo Chile. Y por eso quiero firmar, adherir, suscribir con toda mi energía a este acuerdo del movimiento U6TA Sur para que en la ciudad de San Fernando nuestra universidad tenga presencia desde el principio. Y las razones son simples. Cuando comencemos el año 2017 con 800 alumnos en 12 carreras, la sede que tenemos universitario hoy día en San Fernando es la única disponible con todas las condiciones sin necesidad de infraestructura. Habrá que crecer luego y yo espero que esta universidad esté presente también en Rengo, esté presente en Rancagua. Pero construyamos una universidad moderna desde el principio y sin dudas desde la zona sur de la región de O'Higgins para la región de O'Higgins y para Chile.